Hoy es otro día más, otro episodio Hoy es otro conflicto entre ángeles y demonios Es otro día que se suma o se resta, quién sabe Una puerta se cierra, otra puerta se abre Ayer mis penas en botella de ron nadaron Mis recuerdos estaban heavy, o de ellas se olvidaron Era feliz en este mundo etílico, por un segundo olvidé El mundo real, el mundo cínico Hoy estoy sobrio y mi dolor emerge La tristeza me castiga fuerte para que mi alma se queje Hoy espero que el cielo se despeje Los rayos de un nuevo sol, una esperanza me deje Ayer fue una nube gris, hoy el sol brilla Ayer estuve inmóvil, hoy recorre de las millas Para muchos, hoy es un día de agonía Y para otros, hoy es un día que sana la herida Cada coñazo de vida me enseña cómo tratar al prójimo Y estar alerta y pendiente pa' cuando venga el próximo No solo basta la armadura mental No solo se trata de defender o esquivar, sino atacar Las balas tienen un sinónimo Las traiciones destruyen corazones más que el plomo sólido Hoy puedes estar bien, mañana no Por eso vivo cada día como si fuera el último Como incrédulo yo subo hasta el que sufre de vértigo Con mis canciones quiero lograr llegar al más escéptico Como ayer fui yo, la negatividad me destruyó Yo y siento que cada motivo sube un punto en donde Me hace reflexionar y pensar Que mi pérdida de tiempo fue completamente mi responsabilidad Pero de la caída me levanto y sigo Para enfrentar los obstáculos hasta lograr vencer al último Hoy estoy muy bien Ayer había caído pero estoy muy bien Si preguntan por mí digan que estoy muy bien Yo te invito a que te sientas bien Hoy estoy muy bien Ayer había caído pero estoy muy bien Si preguntan por mí digan que estoy muy bien Yo te invito a que te sientas bien Si dejaste que se fuera la oportunidad Es un día perdido Para quien la aprovechó es un día bien vivido He decidido en echarle bola y pa'lante Enfrentando a mis peor de los contrincantes Pues yo, nada más que yo Absolutamente yo Ayer en un round mi inseguridad prevenció Pero hoy el perro insiste La vida me hechizó Gracias a Dios por lo que me diste Aquí naciste hija Dios te bendiga tu misión Has cumplido en darme un motivo Para mantenerme vivo Ahora me inspiro Escribo y el miedo derribo Si caigo los coñazos amortiguo Me he levado y sigo Ayer las críticas me lastimaron Llamé al médico El diagnóstico al fracaso soy alérgico La cura es pensar en éxito Hoy con las críticas me limpio el culo Como papel higiénico Tienes la virtud de tener vida Y de ti dependes de la eterna Sé que no es fácil Los problemas se solucionan con cautela Como el dolor de arrancar una muela Sentirás a desprender del mal Que te agobia Insiste vencerás tus fobias La cura siempre ha sido un trago amargo Pero funciona Cuando canto para ti Con cada lírica mi corazón reacciona Y me invita a darte fuerza para que siga luchando Porque por ti no por mi lo que estas logrando No te detengas No te detengas ponte de pilla alerta Que con la luz de un nuevo sol Los realengos te despiertan Sigue tus propios pasos Con el bueno y sal del malo Y verás que fácil te irá al final del camino Hoy estoy muy bien Ayer había caído pero estoy muy bien Si preguntan por mi diga que estoy muy bien Yo te invito a que te sientas bien Hoy estoy muy bien Ayer había caído pero estoy muy bien Si preguntan por mi diga que estoy muy bien Yo te invito a que te sientas bien Yo te invito a que te sientas bien